Fibra Danos ya anunció el siguiente pago de distribuciones y va a pagar $0.60 por cada certificado que tengas de Fibra Danos. El día de mañana es su reporte trimestral correspondiente a los resultados del primer trimestre 2023 y el día de hoy al cierre del mercado publicaron ya su reporte en la bolsa de valores. El pago de estas distribuciones va a ser el día 10 de mayo. Como regalo de Día de las Madres, 10 de mayo será el pago de estas distribuciones y para tener derecho a estas distribuciones deberás tener los certificados de Fibra Danos antes del día 8 de mayo. Actualmente los certificados de Fibra Danos, Danos 13, así la encuentras en tu casa de bolsa, cotizan en $23.50, lo que nos da un Dividend Yield de más del 10%. Fibra Danos es un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Es una fibra que está diversificada principalmente en el sector comercial de oficinas y una pequeña parte en el sector hotelero. Son los dueños de Parque Puebla, los dueños de Parque Delta en la Ciudad de México, Parque Tepeyac, entre otros centros comerciales y algunas propiedades hoteleras y de oficinas. Este fideicomiso paga distribuciones a cada tres meses y si quieres saber más, síguenos para más tips. ¡Gracias! ¡Gracias!